Compañeros, muy buenos días para el día de hoy. El cielo soleado y muy caluroso es el que domina 38 grados. Hay que mantenernos muy bien hidratados. También por la noche, pocas nubes y 29 grados. Todos los detalles se los tengo un poquito más adelante. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto y placer saludarlos como cada fin de semana. Ya estoy lista con un apunte del pronóstico del tiempo. Siguen dominando esta tormenta eléctrica en puntos como el centro, sur y sureste de la República Mexicana. Y esto se espera que en las próximas horas se forme una tormenta tropical. Y mientras tanto, en el norte y noreste persisten estas altas temperaturas. Y los chubascos son solamente de manera aislada y solo en zonas montañosas. Así que mientras tanto, para esta tarde esperamos una máxima de 38 grados. Cielo soleado, muy caluroso. Hay que mantenernos muy bien hidratados. También por la noche, pocas nubes, el viento presente y 29 grados para concluir. Este es el panorama para los próximos cinco días. Persiste el ambiente muy caluroso. El lunes esperamos 38 grados. El martes se abre una precipitación de un 30%, esto es de manera aislada. Se mantienen los 37 grados. Para el miércoles esperamos 38, igual que para el jueves, con un 20% de probabilidad de lluvia. Y el viernes incrementa a un 40% y se mantiene en los 35 grados para que lo tome en consideración. En el norte, este domingo destaca el cielo soleado, completamente despejado para estos puntos. Temperaturas que van desde los 37 grados para Villa Aldama, destacando Anáhuac y Bustamante, con 39 grados la temperatura máxima. Y si hablamos de Sabina Sidalgo, cielo soleado es el que domina, 39 grados. Para el lunes persisten las mismas condiciones y el martes se abre una precipitación de un 30%. Este domingo en el sur de Nuevo León destaca el cielo medio nublado, los chubascos y la tormenta eléctrica presentes para Montemorelos. Galeana y Doctora Arroyo destacando con 31 grados la temperatura máxima, no tan caluroso para estos puntos. Linares 38 grados, cielo soleado. Para el lunes esperamos las mismas condiciones en un 20% estas precipitaciones. Y el martes incrementa a un 30% como quiera, persisten estas altas temperaturas. En otros puntos como Nuevo Laredo, 39 grados, cielo soleado es el que domina. Saltillo se mantiene en los 30 grados los chubascos presentes para Saltillo. En Allende 38 grados, Ciudad Victoria también las lluvias presentes 37 grados. Y en Reynosa el cielo completamente despejado y 37 grados. Y en cuanto a la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna creciente y la próxima es una luna llena. Y entra este próximo jueves 11 de agosto a las 8 de la noche con 35 minutos. Hasta aquí me despido con todos los detalles meteorológicos. Vamos a una pausa y regresamos.